Mi amado Arcángel Rafael, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los cáncer? ¿Cómo van a empezar esas energías con el comienzo del año? ¿Y qué mensaje sobre todo de sanación? Pues sería importante que comenzaran el año así. Con el Arcángel Rafael, con este maravilloso Arcángel. Vamos a ver también estos ángeles, maravillosos con sus mensajes. Y vamos a ver qué sería importante que comenzaseis este año. Vamos a ver las energías cáncer. Bueno, estáis en un momento de construir ilusiones. Construye tus ilusiones en base a tu crecimiento interior. No esperes que las motivaciones provengan del exterior. Tienen que ser tus propios objetivos y tu propio estilo de vida. Las que te carguen de energía para vivir con ilusión. No esperes que otros te aporten lo que tú debes encontrar por ti mismo, en tu interior. Bueno, pues esta es la energía con la que os guía el Arcángel Rafael en este comienzo del año. Donde vosotros o vosotras vais a ser los que vais a construir esas ilusiones en vuestras vidas. En crecimiento interior, si es lo que queréis. Que no esperéis sobre todo motivaciones de los demás o del exterior. Porque tiene que provenir sobre todo de vosotros mismos, de vuestro interior. Aquello que lo que queréis. Esas energías para vivir con ilusión. Ese cambio que queréis hacer en vuestras vidas. Que no esperéis sobre todo que otros aporten lo que debéis encontrar en vosotros mismos, en vuestro interior. Y os digamos que empecéis con esa fuerza del Arcángel Rafael para hacer esos cambios ahora que comienza el año. Todo aquello que para vosotros o vosotras sea construir ilusiones. Que os haga sentir bien. El Arcángel Rafael sobre todo os está diciendo, yo creo que también es sobre la alimentación. Porque aquí os está diciendo que muchos de vosotros y vosotras os tenéis que poner las pilas. También para un cambio de alimentación importante para vuestra salud. Sobre todo para cuidar de vuestra salud. La oración que os manda el Arcángel Rafael, amado Arcángel Rafael. Gracias por guiarme hacia los alimentos y bebidas más sanos. Y recibir o eliminar mi deseo de conseguir productos perjudiciales para mi salud. Bueno, sobre todo que evitéis productos perjudiciales que sintáis que no os hacen bien en la salud. Y tenéis esta energía que os va a fortalecer mucho también. Donde vais a ser capaces vosotros o vosotras de construir esos cambios y esas ilusiones también. A ver si os lo proponéis ahora que comienza el año, digamos. Estos maravillosos ángeles os dicen, yo soy el ángel que baja para sostenerte. Estás en un momento de tomar decisiones importantes. Calma, aflójate, te doy la luz para guiarte hacia lo mejor para ti. Y actúa con, y sobre todo los ángeles de aire, que sabéis que son los pensamientos que también a veces afectan a la salud según como tengáis esos pensamientos. Pues os están diciendo sobre todo, estos maravillosos ángeles os envían pensamientos más reforzados. Pero sobre todo para que llevéis cada situación de la vida con humor y con un poquito de juego. Que no lo veáis todo siempre tan, todo que desborda tanto, digamos. Con humor y un poco de juego también. Para que sintáis que todas aquellas ilusiones que queráis llevar hacia adelante en este comienzo de año. Bueno, todos los propósitos, a veces el comienzo de año se hace uno muchos propósitos. Pero luego si acaso cumple uno. Pero bueno, es bueno también llevar esos propósitos hacia adelante o intentarlos llevar. Y sobre todo aquí vemos que es cuidar vuestra alimentación. Porque eso también va a cuidar de vuestra salud también. Y de esas energías también que necesitáis también, sobre todo en estos momentos, que sean lo mejor posible. Gracias mi amado Arcángel Rafael por este mensaje. Gracias. Gracias. Gracias.